Música Buenas, buenos días, yo me llamo Nuria y soy la abuela de Lica. Yo he venido a leeros unas pocas poesías y un cuentito corto y quiero empezar con una poesía muy cortita que dice, era un niño que no crecía porque no leía, un día su tía le regaló un cuento de los brujos con muchos dibujos, el niño se sentó a leer y empezó a crecer y así termina la poesía. Ahora leo el cuento del pulpo en el garaje y dice así, el pulpo se había perdido, estaba vivo pero muerto de miedo en aquella inmensa jaula que olía a gasolina, que cada vez y cada vez respiraba peor. El pulpo recorría aquel siniestro lugar tropezando con coches, camiones y sin encontrar un jugo de agua que llevase a la boca. El pulpo, como ya os dije, estaba muerto de miedo, pero más muerto de miedo estaba el chico del garaje, cuando por la mañana y al medio despertar se dispuso a lavar los coches y tiró de la manguera que asomaba entre las ruedas de un camión. En ese momento sintió como otras siete mangueras le palpaban y le abrazaban y le llenaban la cara de tina. Ay madre, ¿qué es esto? Un pulpo en el garaje, estoy perdido. El que está perdido soy yo, contestó el pulpo. Un pulpo en el garaje, repitió el muchacho mientras intentaba librarse de los ocho tentáculos que le abrazaban. Y habló el pulpo. No temas, no aprieto. Es un mecanismo de defensa que tenemos los pulpos cuando alguien nos agarra de una pata como tú has hecho. Y habló el muchacho. Alucino. Además de pulpo, sabe castellano. El pulpo soltó el cuerpo del muchacho y éste salió corriendo y se encerró en la cabina de un camino. Baja el cristal y sal, por favor, llévame al mar. Baja el cristal y escucha, llévame primero a la ducha. Estoy seco y no puedo respirar. Me da miedo, dijo el chico, intentando arrancar el autobús. Por favor, chaval, dijo el pulpo. No me abandones ahora. Estoy más despistado que un pulpo en un garaje. El muchacho del garaje se armó de barcúor. Salió de la cabina, llenó una cuba de agua y le dijo al pulpo. Métete en la cuba. El pulpo se metió y se quedó quieto y callado. El muchacho del garaje seguía muerto de miedo. Pero en aquel ataque del pulpo, sino porque el pulpo sabía hablar. Me tengo que deshacer de este bicho. Pero ¿cómo? El pulpo asomó su extraña cabeza por la cuba y dijo con vocecilla, muy triste. Oye, chico, ¿quieres ser mi amigo? Yo, ¿para qué? Para jugar conmigo en el mar. ¿Sabes nadar? Claro que sé. Pues llévame al mar y te enseñaré a regatear las olas y a reírnos de los peces de colores. El muchacho del garaje ató la cuba a una carretera y corrió tras ella calle abajo hasta llegar al mar. A primeras horas de la noche, el puerto estaba desierto. Con gran pena, el muchacho del garaje dio un empujón a la cuba en el borde del arrecife. La cuba iba saltando de roca en roca hacia el mar y dentro de la cuba iba mareado el calamar. Pulpito, buen viaje, dijo el muchacho del garaje. Desde entonces, todas las tardes iba el muchacho al garaje a las rocas a visitar a su amigo el pulpo. Y el pulpo, como le habían prometido, le enseñó a bucear y a reírse de los peces de colores y a sentir la amistad, no solo de los animales de la tierra, sino también los animales del mar. Y el cuento este ha terminado. Podemos leer también otra poesía. Esta va del libro, el libro que estaba helado. Estaba el señor don libro sentado en un sillón. Con un ojo pasaba las hojas y con otro veía televisión. Estaba el señor don libro aburrido en un sillón, esperando a que viniera algún pequeño lector. Don libro era un tío sabio que sabía de luna y sol, que sabía de tierra a ver mares y de historias de aves, de peces de todo color. Estaba el señor don libro tiritando de frío en un sillón. Vi un niño, lo cogió en sus manos y entró en calor. Y esta termina, termina. No sé por qué. Unos acertijos. ¿Queréis que os vea unos acertijos? A ver. Pues vamos a ver los acertijos. Unos acertijos. Dice uno. Anda, corre, salta y no tiene pies. Va de mano en mano y no tiene mano. Tiene cara de sandía y no tiene tía. Le quiere el niño y el mayor. Y él no tiene corazón. ¿Sabéis qué es? ¿Qué es? Aquel que anda y que corre y no tiene pies. Va de mano en mano, pero no tiene manos. Tiene cara de sandía, pero no tiene tía. Le quiere el niño y le quiere el mayor. Y él no tiene corazón. ¿Qué puede hacer? Algo redondo. Es el balón. ¿Eres otro? Sí. Vamos a ver. Tiene la nariz larga. Y no es pinocho. Una tonelada pesa y no es ballena. Tiene muy buena memoria y no es maestro. Nació de la selva y vive preso. ¿Adivina quién es? A ver quién es. Él. ¿Él? No. Pues dilo tú. ¿Telefante? Ahí está. ¡Ah, de todo! ¡Bien! Y este... No hago ruido al caminar. Ando sin piernas. Tengo cuernos y no soy todo. Yo no me mojo aunque llueva. Nunca salgo de mi casa. Solo asomo la cabeza. Duermo mucho y como hierba. Me gusta el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver quién es. Ahí hay un montón que lo sabes, ¿verás tú? La vaca, ¿no? ¿Y tú? ¿El caracol? ¡El caracol! ¡Bien! Vamos a ver y ahora... Ahora podríamos una... Una poesía que nos enseña a pintar un paisaje. Vale. Vale. Pues dice, un paisaje que tenga de todos se dibuja de este modo. Una montaña, un pino y arriba el sol. Abajo el camino, una vaca y un campesino. Unas flores y un molino. La gallina y un conejo. Y cerca un lago como un espejo. Ahora tú con los colores. La montaña de marrón, el astro amarillo y colorado el campesino, el pino verde y el lago azul. Porque un espejo. Porque ese espejo del cielo como tú. La vaca de color vaca. De color gris el conejo. Las flores como tú quieras. Las flores de tu raja de pinturas. Usa todos los colores. Y a todos los colores. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.